Me hice rogar, me la luz para ti, no me lo sé. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios. Así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más vida. Lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Pero, déjate de mí, tú lo puedes al mundo decir, que supieras que no hay en la vida tu amor. ¡Vamos mi amor! ¡Eso! ¡Eso! Mi trago. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Por Dios! ¡Es un lujo! ¡Vamos! 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 Lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. ¡Ay! 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 Pero, ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir, que supieras que no hay en la vida otro amor. ¡Vamos mi amor! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué lo certain! ¿Qué pasa que yo soy el maestro? ¡Mari! ¡Que se es el 번jo de Estudios!